5 y 34 de la tarde, estamos en vivo y directo para Ghost Reampar en Español. Solamente por cuadrar Angry Cat la número 8. El juez atento, es la quinta válida del Rainbow Six, cuadró la número 8. Atención. Problemas con el 8, muy indócil la llevo adentro del aparato. Arranca las competidoras, apareja la partida de esta novena competencia de la tarde. Viene rápidamente por la parte interior de la cancha Rose Ann a tratar de dominar la prueba. Ataca por fuera, Angry Cat se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo Memories. Al cuarto por la parte interior de la cancha se queda Giovanna Smagy. Más atrás trata de meterse en la pelea Rosetta Giff junto a la número 6 Indy Contender. Y quedó el 3, Topete Clair en la última colocación. El 1, Rose Ann está en punta. Insiste por la parte central de la cancha. Angry Cat está en el segundo, Memories está en la tercera. En el cuarto trata de mejorar por la parte central Rosetta Giff. Dejó en el quinto a la número 2, Giovanna Smagy. Más atrás aparece la número 6, Indy Contender. Y Topete Clair está en el último puesto en 22-2. El parcial para los primeros 400 metros continúa en punta. Rose Ann insiste por la parte exterior. Angry Cat en el tercero, muy contenida. Aparece la número 7, Memories. Desde el cuarto mejoran bastante. El 12, Giovanna Smagy hace lo propio. La número 5, la yegua Rosetta Giff cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park. 45-4. El parcial para la media milla está en punta. La número 1, Rose Ann insiste por fuera. Memories y se lanza también por la parte externa. La yegua Rosetta Giff que corre mucho dominando. Rose Ann por dentro insiste por fuera. Memories y Rosetta Giff corre mucho por la parte externa. Domina Rosetta Giff. Se lanza por la parte exterior de la cancha. Rosetta Giff contra la puntera. Aquí está la raya por dentro. Ganó Rose Ann una gran carrera. Segundo, Rosetta Giff. Tercero para Memories. Cuarto para Tepateclar. Quinto, Giovanna Smagy. Gran carrera para Edgar Salla con Ángel Rodríguez y otra vez con Frank Carcalabrese.